Al fin paz y nadie molestando. Si Imperio Tangef nunca estuvo en el mundo así de pacífico. ¿Verdad Bolivia? Imperio Tangef no es por alarmar pero te robaron todo África. De hecho todos los otros continentes. ¿Quién eres y que te hice tipo raro? Soy un mensajero de su jefe y dice que llegó tu hora. Chicos los teletransportaré a otro universo yo me encargo de él. No podemos dejarte Imperio Tangef. Ustedes no pueden contra aliens adiós chicos. No. Dígame que le hice al jefe. Renunció a su trabajo y eras el mejor dominador de universos. Adiós niño. ¿A dónde estamos? ¿Cómo sobrevivieron Argentina y Chile? Gran Colombia no estabas muerto. Yo nunca morí. ¿Qué es eso? China ¿Qué está pasando? Rusia, Alemania, Estados Unidos y Psyllon Brasil se volvieron locos. No otra vez. Corea de un norte ¿Qué está pasando? Qué suerte que siguen vivos. Él es un virus negro que dominara el mundo ahora. Es que no siguen vivos. Ah. ¿Dónde estamos? Modos. Aún no les di permiso de ser un país. Perdón señor tierra es que los universos van a ser dominados por un secuaz del jefe de nuestro amigo. Hay que hacer un plan. Bla 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 bla. Un nuevo universo jajajaja. Esto por la navidad. ¿En serio? Jajajaja. Dejanlo en paz. Si no lo toques. Despídanse. Jajajajaja. Llegué tarde a la fiesta. No a tiempo jajajaja. No toques a Chile. ¿Y si no qué? Dejalos en paz. Sus amigos ya no están. Qué bueno que vinimos acá. ¿Quieren ver su amigo? Imperio Tangyf estás vivo. No caigas en su tentación Bolivia. Cierto China. Ataca. Muy el Imperio Tangyf. Muy el Imperio Tangyf. Muerte. Qué suerte que estamos vivos. Dejalos en paz. Todo depende de tierra. Jajajaja. Qué bueno que sigo vivo. Últimas palabras. ¿Qué y ustedes quiénes son? ¿Qué y quién es el A? Chicos llamemos al Imperio Tangyf bueno. ¿Qué qué paso? Música. 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 Gracias.